El chef Javier Romero ha presentado mil y unas recetas en la casa del libro en Alicante. El nuevo libro de cocina casera nace con la intención de guiarnos por la cocina de nuestro hogar mientras descubrimos que la felicidad está al alcance de la mano. Un libro que lleva el prólogo de la estrella Michelin, Francis Paniego. Francis Paniego, que es un chef riojano, el chef más importante de la Rioja, con cuatro estrellas Michelin, me ha honrado con el prólogo en mi libro. Pero, a ver, que un cocinero de este nivel prologue tu libro, quizás sea por algo. La cocina casera, yo creo que si la haces bien, es casi casi de estrellas Michelin. La cocina de todos los días te hará feliz. Javier Romero nace en Salamanca, se cría en Bilbao y reside en La Rioja desde los 15 años. Romero es un cocinero vocacional que aterriza en Internet y la gastronomía cuando en 2010, debido a la crisis, su negocio sufre consecuencias que le hacen tener que reinventarse a sus 51 años. En Alicante, como en toda España, hay unos ingredientes maravillosos. O sea, tenemos la mayor suerte que puede tener una persona a nivel culinario, es disponer y disfrutar de unos ingredientes maravillosos. Y eso pasa no solo en Alicante, sino en toda España. Su pasión por la cocina y su deseo de emprender le hace crear un blog y poco después, en septiembre de 2012, se emite en una televisión local, su programa de cocina que sigue en Antena a día de hoy. Las mil y unas recetas, esto para mí es una enciclopedia de cocina casera. Lo que os vais a encontrar es esa cocina que comemos día a día, que es la que más hacemos a lo largo de nuestra vida y que conviene que sea muy variada para poder disfrutar de ella. Porque si comemos siempre la misma cocina con los mismos platos, la misma manera de cocinarla, pues yo creo que es aburrido. Yo creo que es más divertido y más eficaz decir, oye, pues mira, voy a comer un plato de pasta y creo que hay unas 40 formas diferentes de hacerla. Son 40 semanas para cuando puedes empezar otra vez el ciclo, se te ha olvidado la primera. De 10.000 visitas al mes pasa a un millón. Hoy en día, 150 millones de personas al año en el mundo ven sus recetas diariamente. Y su presencia en redes sociales como Facebook, YouTube o Instagram alcanza la friolera de 6 millones de seguidores, donde se le conoce como cocina familiar. El plato que más me trae recuerdos a mí de mi niñez, que son las patatas rebozadas o patatas a la importancia. Es un plato súper humilde, que se hace con patatas, huevos, harina, cebolla, un poquito de ajo y laurel. Dicho esto, que es un plato súper humilde, que yo creo que la ración sale por menos de un euro por persona, antaño se creó como comida de reyes.